Vermont Legal Aid es una organización estatal que proporciona de manera gratuita servicios jurídicos en el ámbito del derecho civil a personas residentes en el estado de Vermont. Puede llamarnos o bien consultar nuestra página web para obtener información sobre casi cualquier problema legal. Hoy vamos a tratar sobre la discriminación en materia de vivienda y cómo puede ponerse en contacto con nosotros para recibir ayuda. Contamos con cinco oficinas por todo el estado de Vermont. Esta es nuestra oficina de Burlington. Está situada cerca del Food Shelf en el barrio del Old North End en el número 264 de la avenida de North Winooski. La imagen de la izquierda es de la oficina de Montpelier en el número 56 de College Street. La fotografía de la derecha muestra la oficina de St. Johnsbury en el número 177 de Western Avenue. La imagen de la izquierda es de la oficina de Rutland en el 57 de North Main Street, Suite número 2. A la derecha verán la oficina de Springfield en el número 56 de Main Street, Suite número 301. Otro modo de obtener ayuda es a través de nuestro sitio web. Aquí podrá obtener información sobre muchos problemas jurídicos, así como cursar una petición para asistencia legal. También puede ver vídeos sobre temas jurídicos. Si nos llamara buscando ayuda, le rogamos diga a la persona que conteste el teléfono qué idioma habla y le proporcionaremos un intérprete. Le preguntaremos acerca del problema, de qué se trata el problema, con quién, así como el nombre y número de teléfono de esta persona. Asimismo, le preguntaremos sobre usted, su nombre, dónde y con quién vive, así como acerca de sus ingresos. Hablemos sobre la discriminación en materia de vivienda. En los Estados Unidos hay ciertas leyes que protegen a las personas contra la discriminación simplemente por el hecho de pertenecer a cierto grupo. Es ilegal discriminar en materia de vivienda en base a las siguientes razones. Es ilegal discriminar en materia de vivienda en base a la raza o el color de la piel de una persona. Es ilegal la discriminación en materia de vivienda a causa del país de origen de la persona, el de sus progenitores o incluso el de sus antepasados. Es ilegal la discriminación en materia de vivienda basada en la religión de la persona. Es ilegal la discriminación en materia de vivienda basada en el hecho de tener hijos. Es ilegal la discriminación en materia de vivienda en base a tener una discapacidad. Es ilegal la discriminación en materia de vivienda en base al sexo, la orientación sexual o bien el género de una persona. Es ilegal la discriminación en materia de vivienda por el simple hecho de que la persona reciba prestaciones del Estado. La discriminación en materia de vivienda puede ocurrir del siguiente modo. Un casero que se niegue a alquilarle una vivienda. Que distintas reglas se apliquen a usted y no a otros inquilinos. Que usted sufra acoso en su vivienda por parte del casero o bien de algún vecino. Ejemplos como los siguientes. Es discriminación en materia de vivienda que un casero le informe de que un apartamento no está disponible para alquilar a causa de su religión. Es discriminación en materia de vivienda cuando el casero le informa de que los niños no pueden jugar en determinadas zonas que, sin embargo, están abiertas a los adultos. Es discriminación en materia de vivienda el que un vecino haga comentarios despectivos sobre su país de origen. Si usted ha sufrido discriminación en lo que a la vivienda se refiere o bien tiene alguna pregunta, le rogamos se dirija a alguna de nuestras oficinas. Le proporcionaremos un intérprete de manera gratuita. Nuestro número de teléfono es el 1-800-889-2047. Una vez más, el número es el 1-800-889-2047. La labor de preparación de esta publicación contó con fondos obtenidos a través de subvenciones del Departamento de Housing and Urban Development de los Estados Unidos. Los resultados de dicho trabajo están dedicados al público. Tanto el autor como el editor son los únicos responsables de la exactitud de dicha información, así como de las interpretaciones contenidas en dicha publicación. Dichas interpretaciones podrían no reflejar el punto de vista del gobierno federal. Al sol. No.